Y más solidaridad en este caso nos llega desde el club de pádel de Tafalla. Hacen un llamamiento a no tirar las zapatillas de pádel usadas. Y es que en colaboración con ACOES, el club Tafallés las va a llevar a lugares donde todavía se les puede dar mucho uso. ¿Qué hay que hacer? Dejar las zapatillas usadas metidas dentro de una bolsa cerrada en la recepción de la ciudad deportiva. Desde el club se encargarán de meterlas en un contenedor que cada seis meses se enviará a Honduras.